Y bueno, llegamos a la parte donde hay que explicar las misiones evolutivas, así que esto va a estar muy interesante. Primero que nada tenemos para la misión de Mordex que hagamos K-U-Bus con la versión de entrada activa de los ataques. Hay un ataque como, por ejemplo, el ataque normal de Mordex es para arriba, pero su versión de entrada activa es cuando lo mandas para el otro lado, lateral. Algo así por así decirlo, prueba con Mordex su guadaña del Downseek, enviarlo para el lateral. Y también otro tipo de ataques que puedes ver aquí en batalla, eso incluye este lateral de Volkov, este Downseek de Faid, y por supuesto este Saizek de Petal. Todo hace de una punta, aplícalo de esa forma. Y también está lo del podio que básicamente es hacer daño ligero en tierra, es decir, hacer el Down, el Down, el Neutral y el Light. Pero en tierra, no en aire, que sean ligeros por supuesto. Uf, lo que tendrás que hacer ahora por conseguir eso. Yo ya no hago nada porque yo ya compré el pase. Pero bueno, espero que les sirva esta explicación, no olviden dejar su like y suscríbanse para ver más aquí en este canal. Sin nada más que decirles, adiós, hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!